pero con fuerza chemo, vámonos Vicky, mira mira, mira, vámonos, vámonos a ver, a ver, ahorita ya que le tumban el jamón, le voy a grabar a ver si, si, si es, a ver si es cierto que muy placoso queridos perronas, uite, 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 uite vamos a ganarle a los plebones, ándele, ándele, bien rifado, así mero sin miedo, sin miedo, vámonos con parrago, que estilazo tiene para lavar el carro usted viejón, de pecho a tierra hasta pecho a tierra que rollo plebada, aquí estamos en un nuevo video, mapecho ven para acá ya mapecho lo recogimos en el centro plebada, aquí está, no fuimos por él hasta, hasta ya, hasta casi llegando a Culiacán voy a ir por los demás soñadores y ahorita les voy a decir en la siguiente toma que es lo que vamos a hacer así que pónganse truchas porque se viene un video, un curado, tenía rato queriéndolo hacer y pues a ver que sale vamos pechón, y se me olvidó algo, vamos a estrenar algo en este video, pidele a mi mamá los audífonos, así dile tráemelo ma, puerta, ahorita vamos a estrenar algo y lo guachense, son audífonos, ah no, son micrófonos, perdón, audífonos, ándele son unos micrófonos y para los videones, para que se escuche mejor la voz, cuando ande alguien lejos y así para que se vea algo bien la calidad de aquí también, vámonos pues miren plebada, ahí está alma pecho, alma pechones, eso es la plebada, son de esos ciralocos aquí están, ahí se escucha, debe escuchar mejor aquí el video y pues ahorita se los vamos a mostrar a los demás plebones bueno plebada, plebada, pues aquí ya recogimos a los demás plebones, miren, aquí vienen, adivinen que vamos a hacer con perrango bailar, no, ahí la fútbol, ahí tendrá fútbol, eso lo vamos a dejar para el siguiente vlogcito porque ya la raza pidió muchas cosas de food y no hemos hecho nada, pero el día de ahora vamos a ir a lavar carros plebés ¿Quieren ganar a lavar carros? no, no vier pues ahorita vamos a ir a lavar carros, una sombrita justo, una malla sombra vamos a comprar una botanita ahorita para agarrar cura, unas sabrititas, unas coquitas y pues ¿Dónde podemos lavar las tortas? sí, ¿dónde podemos las hamburguesas? y ahí vamos a hacer ese video, así que racita se va a poner algo chingón, ahorita le voy a lavar todo y para que vean como las tortas lavan carros los soñadores unas tortas, unas hamburguesas ¿Hamburguesas? ¿Qué cerquita le anduviste, no? mi raza, mi raza y pues para que estén pendientes aquí en la siguiente toma ya vamos rumbo para allá ¿Qué poco? ah el mapecho dice, ey, enséñalo mapecho me dice, me dice ey, ey, enséñalo, enséñalo aquí a la cámara, enséñalo los audífonos dice que si no los hemos usado dieron plato que nos traemos unos micrófonos ¿qué diga? no, por el otro lado ahorita se los vamos a enseñar a los demás soñadores ¿se enchiló? se comió un chile de allá ¿se comió un chile de aquello era? sí, 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 ya ¿cuánto? ¿se comió una chile de él? sí, viejo, a ver ¿qué traes? ¿se comió un chile o qué? pues ya, si dice que no, si no, se lo comía ahorita vamos a prestarle ahí vamos a prestarle ahí vamos a prestarle abajo ya me trajo ¿sé? 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 ahora van a ver cómo vamos a ir detallando el carro con el carro ahí va, ahí viene el carro lo van a subir izquierdo, izquierdo a ver te va, aquí vamos a hacer los equipos vamos a ver dos perros para lavar uno va a tres y uno va a dos vamos a ver que no lavar mejor vale le contra echemos, van a hacer los equipos a las tres, pero, pero, tijera vámonos vámonos uno, 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 dos segundos ahí está, ahí está ya, ya ganaste no, es que yo también, vamos los dos no, este va a tres ya, ya, la primera, pues, aquí a ver ahí está, elige primero yo me voy a ir con usted ¿ustedes, ustedes quieren no va el primero? sí, me va agarre pues, jádense van a agarrar los tiradores primero aquí está la tiradora, mi raza a ver, yo lo voy a prender va a sacar los tapetes primero ah, tiene que sacar los tapetes sí, sí apuera, apuera tienen que sacar los tapetes vamos, pichín sácalos, jácalos ay, ¿quién quiere agua? yo lo voy a grabar ustedes, tienen que lavar el plástico ey, ¿con quién van con nosotros? mira ustedes tres y yo y el rango y el Willy mira, los de plástico van a la rampa aquella los de plástico ¿esos son de plástico? esos son de plástico ¿y? ¿dónde van? en la rampa en la rampa la paquillamos, tienen que dejarlo para ponerlo esto, aquí y eso de tela van aquí ahí ¿quién van aquí? ¿qué me cбо quién? hay que van aquí lo voy a grabar ¿ bien limpecito, bien limpecito vámonos a tu vez que estamos haciendo está haciendo un calorón aquí mancha, este va a estar en la búsqueda este va a estar en la búsqueda con utilidad como echamos aquí llegan los viejos les voy a grabar los pedazos cuando vayan aquí haciendo las tiras toda la basurita toda la basurita el compañero también que les ayude déjenos hacer algo también al Jan járate tu compañero toda la basurita, todo eso ahorita lo voy a grabar ya que lo vayan a a lavar se chingó si no la aplicaste, tú se la querías aplicar ya va quedando limpezón ahorita ya que lo empiecen a enjuagar echar jabón le voy para otra grabadita ahora si mapecho va para arriba vamos a ver que show porque no, 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 no no, no, no no echa agua no, no, tu cabañas jamás al rato mira aquí el compañero vamos a grabarlo para que vean como prende la motobombo la hidro de gasolina aquí motobomba jálese compa Chemo tú la ves tú nomás jálale compa Willy déjalo déjalo usted va a nuestro equipo ahorita que la vemos de nosotros que lo va a prender usted pero con fuerza Chemo vámonos Ricky mira, mira, mira vámonos, vámonos túmbale todo mapecho tiene que tumbarle todo güey todo, todo, todo vámonos Ricky vamos a ver que tan buenos son los plebones para para lavar el carro vamos a ver si las arman toda la cagadita de este mapecho todo eso lo tiene que tumbar güey jálate, jálate compa J agárrese una franela ahorita lo va a tallar Chemo levántalo levántalo ah, sí, sabes no se levanta no no se levanta en esto ¿por qué? no son de él sí, pero sí son ah, sí son agarre pues agarre compa Chemo agárrese una franela algo mire plebada ahorita vamos a ver qué tal lo deja en este carrito los plebones vamos a ver si es cierto sí se levantó mire ahorita le voy a lavar ya que le van a enjabonar así mero se hace el jaboncito venga tú venga tú que no chispe que no chispe ahí está agarre la franela cálate compa Chemo tú me le doy la cagada esa ándele así mero, así mero compa Chemo compa Chemo parece que que ya tuvo un lavado que otra vida el viejo mire en caliente mi raza en caliente vámonos, vámonos, vámonos empezó empezaron los plebones jálese, jálese, jálese vamos a dejar más perros nosotros vamos a ver qué rollo los del lavado van a decir quién los dejó más perros ahorita vamos a ver no, 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 no ahorita, ahorita, ahorita apáguela apáguela ya ahí está ahora sí, a enjabonarlo jálese sin miedo viene enjabonadito compa vamos a ver qué show agua, agua, agua no se van a caer nomás compa Chemo, agarras una perdona porque lo está ya está también mire plebada, no, me está plebada, le falta mucho todo el cochinero que le está dejando vamos a ver si es cierto aquí lo voy a grabar como los jabones a los plebones no me vayan a caer porque se golpean y está cabrón a ver, a ver compa, compa, pecho pues está ahí el techo te rajaste tú wey a ver, dónde mire, se cayó el viejón aquí en el lavado como así pues a ver, a ver ahorita ya que le tumban el jabón le voy a grabar a ver si a ver si sí es cierto que es muy placoso mira, hasta por abajo la manija del compañero le pega la talladita el viejo, mira vámonos vamos, vamos vamos a ver si es cierto la manguera agarra la manguera con fuerza loco de tela porque ya la van a prender venga su a tumbarle jabón no, no, no no lo bañes tumbale todo el jabón más pecho miren ah, es lo que le faltaba es lo que le faltaba bien lavadito miren como a ver que es tan placoso lo deja los plebones pues va agarrando forma ya, ya va agarrando forma miren vámonos 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 Ricky agua, agua compañero a mí nomás no me moja jajajajaja jajajaja jalate tú me lo de todo tú me lo de todo que quede perrón miren no hombre plebada le está fallando miren ni le tallaron ahí abajo Vamos a ver ahorita ya que lo sequen A ver cómo queda A ver plebada Los plebones Ya le agotó el tiempo Vamos a ver qué show Mira el mapecho lo sigue tallando Ya lo tienen que secar wey A ver Qué tan limpio Mira mi plebada Hombre estos soñadores Bueno el equipo del Chemo no hombre Vamos a ver cómo nos queda a nosotros ahorita No les voy a dar otros 5 minutos pues Aquí voy a hacer la última toma Después de 5 minutos vamos a ver qué show Aquí en 3, 2, 1 Vamos a la otra toma pues ¿Qué? ¿Ya terminaron? Nomás les queda lo último mi gente Secar el carrito Vamos a ver después de que lo sequen Vamos a ver cómo les quedan los plebones Sequen los mapecho de perdida para que les quede bien wey A ver Pues parece que si le tomaron bien todo el jabón mi gente Parece que si les va a quedar bien A ver compañera aquí anda secando también ¿Qué compadre chemo? Venga su mi gente Madre que le vamos a ganar nosotros Vamos a ver qué show Ahorita ya que lo sequen Les voy a grabar otro Otra toma Vamos pues A ver plebada Aquí le vamos a grabar el carro Cómo quedó Parece que quedó bien Miren Cuáchense Sí parece La neta sí se la rifaron Pasé la primera vez que lo lavan ustedes solo Que anda detallando el mapecho Miren Nomás yo creo Miren siento que los vidrios Sí, sí le falló un poquito Miren Cuáchen Y las llantas Mi raza miren Ni modo que digan que no Ahorita Vamos a ver cómo nos queda a nosotros Y ahí ustedes decían en los comentarios también ¿Qué compadre chemo? Andas dando los últimos detalles Miren Pues sí lo dejaron bien Nomás siento que la llanta Y un poco los vidrios Vamos Nosotros Vamos a quitar a este Así fue el carro Del equipo de chemo Así que Vamos con nosotros Fuga Mola va la troca esta Plebada Plebada Pues ahora es turno de Compa Willy Compa Rango Y yo Hay que quitar los tapetes Miren Papel de rollo Estrego aquí Ten culpa Willy Por si le dan ganas de Guárdenoslo ahí en su bolsita Vamos a quitar los tapetes Vamos a quitar los tapetes Miren Vámonos Ricky Vámonos Ricky Esto hay que ponerlos aquí Ahorita los vamos a lavar Ya Hay que sacar toda la basurita Primero todos los tapetes Willy A ver Adelante comienzo Simón Ahorita le digo Espérame Miren Hay que quitar todos los tapetes Estos Venga su máquina Se atoró Compa Willy Va a empezar a tirar A tirar A ver Compa Willy Ese es tapete Quítelo Compa Willy Ese es tapete Ese Quítelo Póngalo ahí Ándele Aspesando Aspirando Compa Willy Le voy a arrimar La aspiradora Sálete pa Bien limpiecito Tenemos que ganarle A los plebones Ándele Ándele Bien rifado Así mero Toda la basurita Que no quede nada Compa Willy A ver Compa Willy Pértemela Con la boca No Así cerradita A ver A ver Suéltale Suéltale A ver Ustedes Tú Ponlo así Como en tirar Un beso A ver Tienes yo En el cachete Vámonos 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 Síguenle Compa Willy Síguenle Aspirando Y vamos A ver Que show Y ahorita Le vamos a dar La mera lavada A esta trocón A ver Cómo nos queda Aquí anda el comparrango Entonces mi gente Ya le cambiaron La aspiradora Al viejón Miren Con que estilazo El comparrango Aspira Era limpiecita La deja El viejón Ni un pedacito De tierra Ni un terror Nada ¿Vá comparrango? Nada Va a dejar Vamos a ver Si es cierto Aquí ahorita Están haciendo La aspiración Con la aspiradora Están aspirando Todo Se lo voy a mostrar Aquí que me llanta Ahí deja pintado Hasta ya está La patino Mi gente Ya ven cuando te Sigo teniendo La de mi papá La blancona Que hacemos los videos Pero Está en el taller Porque se chingó El motor Así que luego Para que esperen Los videos Esos de que Hacíamos las albercas Y Otro tipo de videos Más Así que Vámonos a la siguiente toma Porque vamos a empezar Después que las piren Los plebones A Lavarla Y a pegarle La enjuagada Empedarle La enjuagada Y todo Así que Lucha No me lo pueden No se les peguen Llegó plebada Llegó la bebidona Lo que no puede faltar Aquí en una Lavadora ¿Qué? Tréganse los vasitos ¿Qué? Para pegarnos Una Una hidratada Con esto Nomás que Les fallo Porque yo no voy a tomar coca Me metí ahora De hecho al gimnasio Mira y eso ¿Te lo hiciste con la aspiradora o qué? Ahorita te voy a hacer otro peinado Loco yo Me metí al gimnasio Y Opté por ya Dejar la coca La harina Y todo eso Así que vamos a ver Cuanto tiempo nos dura Aquí ahorita Nosotros vamos a tomar agua Natural Y los plebones Que tomen coquita Cierra pues A ver comparrango ¿Cómo anda el viejo? A ver Le voy a hacer un peinadito Prétenlo A ver si le sale usted Deje el pelo Vamos a ver si le sale el plebada Miren Con la aspiradora ¿Quién dijo que la aspiradora No se viva como peine? A ver ¿Vuelten con el perrango? ¡A ver! A ver aquí Los plebones Se van a hidratar tantito Porque está Porque está Buena la chambirri Dicen Compa Chemo Va a tomar un vasón De coca el viejo Topeteadito Aló Compa Chemo Pero si le gusta la coca A usted viejón ¿Eh? No No le gusta Le fascina al viejo Compa Willy Compa Willy Con espuma y todo Compa Willy Quiero que le haga Unas caritas perranas Ucha 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 Vámonos Agua que te tira loco Jálese con perrango Vámonos Ricky Vámonos Yo voy a tomar agüita natural Ahorita Lo vamos a dejar Impecable esa troca A ver con perrango Jálese pues Muévele Jálese con fuerza Con fuerza Con más fuerza Con perrango Ándale Vámonos A ver plebada Aquí Qué pasó Qué pasó Muy limpia Porque voy con la morrita ¿Eh? ¿Qué? Muy limpia Porque voy con la morrita Ah voy con la morrita Vamos a ver Compa Willy Anda fallando Anda fallando Sí Ahí va Ahí va Ahí va Agarra el vuelo Anda fallando Anda fallando O se le acabó La gasolina Agárrala Agárrala Compa Willy Tú me la toda A la mugrecita Esa Le acabó La gasolina Compa Willy La agua está agota Mi raza Parece que le acabó La gota A ver ¿Qué pasó? Está pisando la manguera Allá con el otro carro Con razón El otro bien paniqueado No sale No sale No salía nada Ahorita la vamos a dejar Impecable esta troca Mi gente Le va a plebada Pues quiero invitarlos A que se jale Toda la racita Que quiero lavar su carro Aquí En el centro Donde venimos A comer las hamburguesas En contra esquina Del Gómez Juárez Así que Jándense aquí Lo van a atender Machín Y pues ya vieron Aquí se lavan carros Y perrones Vámonos Ahora sí Compa Willy Vámonos Compa Willy En acción Miren plebada Vámonos Ricky Vámonos Ricky Lávela bien macizo ¿Eh? ¿Qué pasó? Tienen una pederita ahí Ah Con razón No salía bien Puras fallas contigo Compa Willy Puras fallas Loco Padre que se le metió Una piedrita Por eso no tiraba bien O no le movería De rosca Y se cambiaría De esa madre Porque al principio Estaba saliendo bien A ver Le van a poner Otra merasa A ver que sale Ay 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 Ahí tiene que salir Bien macizo Compa Willy Pero bien macizo Eso tira mucho Ay ay Ahí está A ver Agárrala Agárrala compa Willy Ahora sí Con fuerza Loco Que no se te baile Ahora van a prender Los plebones Acá Con perranco Con fuerza Túmbale todo Túmbale todo Pa' atrás Pa' allá pa' atrás También Con perranco Ándale Ándale Por aquí abajo Miren Aquí abajo Así con perranco Así mero Por el otro lado Por el otro lado Vámonos Tiene que quedar Perrona compa Rango Bueno mi raza Pues así se le tumba Todo Lo sucio Ahorita la vamos a enjabonar Y para ver Cómo nos queda A nosotros A ver quién Lava mejor Los carros Team Chemo O Team Rango Vamos A ver Acá andan Enjuagando Compa Will Miren Vamos a ver Qué tan perro es El viejo Para enjuagar Miren Vámonos Vámonos Miren El chango El chango Bien tallado Compa Rango Bien talladito Para ganarle Los plebones Para que quede Placosa Échale jabón Ahí arriba Tállele macizo Tállele Tállele Sin miedo Sin miedo Sin miedo Vámonos Miren compa Rango Qué estilazo Tiene para lavar El carro Usted viejón De pecho Tierra Hasta pecho Tierra Lo lava El viejo Vamos Vamos aquí A dejar Esta troquita Placosa Vamos a ver Qué sale Con estilo Bailando Como le hizo Ahorita Jálese Jálese Ahora no quiere hacerlo Porque ya lo estoy grabando Ahora le da vergüenza Al viejo Si te miré Te miré cabrón No tú Tállele bien Tállele bien Ahorita le vamos a tumbar Todo el caboncito Para que quede Placosa Y a ver Qué sale Compa Rango Placosa Usted Préta la esponja Para que Lague el compa Willy Aquí lo voy a ayudar Yo también A tallar Este vidrio Qué perrón Tenemos que ganar Tenemos que ganar Me cago aquí Tenemos que ganar Compa Rango Tenemos que ganar Compa Willy Pégale unos trapazos Ahí en el cofre Macizo Pero machín Ándele así mero Inca Se la va a acabar Se la va a acabar Nos quedan Cuántos Cinco Nos quedan Pégale unos trapazos Machín Machín Pero macizo Así 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 Que se le caiga Toda la mugre Ándele así mero Vámonos 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 Inca 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 La troja No tiene la culpa Wey A ver pues Ahorita que la tumbemos Todo Vamos a ver Cómo la dejamos Fierro Fierro A ver pleba Aquí vamos a terminar De lavar Lo último A ver qué show Aquí estamos Miren Cómo está quedando La neta Mi gente Placosa Como new Miren Le va Y andan los pleas Afinando los últimos detalles Ya le ayuda a secar Así que Vámonos Bueno Ricky La neta Si quedó Placosa Ahorita Lo que van a decidir Son los Los de aquí De lavar Van a decir Que es la de El cual quedó Más perra Quieren O Willy Bien rifadones Ya terminamos Ya terminamos Ya Vamos a ver Qué rollo Así que Vamos a ver Y va a decir Arriba El techo Vamos a ver Al último Aquí En la siguiente Tomamos A ver Qué dice Ni modo A ver Como nos quedaron Si perdemos No hay pedo Vámonos Pues Tierra Güey Tú eres el juez Tú tienes que decidir Checa bien la troca Aquí los pleas El techo Le faltó Se caen Tú no digas Nache Muy bien Villejón Va a decir Quién 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 le dejó Más perra A ver 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 Vamos al carro Ahora Pues el carro Lo que no se piensa secado Ya se secó Porque Pues ya lo pusieron En el suelo Los plebes A ver A ver A ver Checate bien Checate bien Todos los detalles Eh, eh Pecho No andes de tramposo No andes de tramposo Miren Watchense Para que no vean Que decimos mentiras Todo el basurero Que quedó ahí Miren Ya no Eh, eh ¿Cómo quedó? Casi basura Miren El quemacoco Miren Limpiecito Sí, limpiecito ¿Dónde? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué va a decir El viejo ¿Quién ganó? No, yo va Miren Acá está Mi gente A ver Los otros Así que Aquí Lo siguiente Vamos a ver Quién dice Quién gana Vámonos A ver La mayoría de votos Eh, uno A ver Otro dice Que quieren Ale, ale ¡Aquí! 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 Los dos quedan los últimos en unos que otros videos Ajá ¿Y? ¡Ganamos! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Ea! 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 Pero ganamos Ganar es ganar Dijera Toretto ¿Sí que mi raza? Pues Así lavamos carros un día Hemos lavado Espero les haya gustado este video Nos venimos a divertir A lavar carros A vos tener un rato Y pues puro para adelante Nos vemos en el siguiente video Y que se va a tratar ¡Ea! ¡Sí que no ganaron! ¡Fuey! ¡Ganaron! ¿Por qué? ¡Cantaron! ¡Ea! ¡Pero ya decidieron los jueces! ¿Ya decidieron los jueces? ¡No! ¡Nada! ¡Ya decidieron! ¡Ya decidieron! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Mi modo! ¡Ganar es ganar! Ya ganamos Puro para adelante pues Adiós ¡Al rato! ¡Al rato! ¡Adiós! ¡Adiós!